Aquí está el amigo Nico Appel con nosotros. Bienvenido, Nico, después de tanto tiempo. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Messi algo, ¿no? Es verdad, que este por México. ¿Me estoy tapando? Estoy bien ahí. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Ahí mientras acomodamos el... Ahí está, Nico, excelente. Che, pará, antes de meternos, conectame a esto que estoy mostrando. Buda, mirá, mirá qué lindo esto. A ver. Se recibió una chica. Felicitaciones, me lo vi. Ay, me las crucé en el recital. ¿En serio? Me lo contó antes de que ella lo supiera, le hicieron el cartel. Nada, de Nadie Dice Nada. Ay, chicos, yo lo había visto porque no lo había entendido. Me lo mandaron y dije, ¿qué cabajo me importa? Qué genia, mirá qué lindo. No había leído el Nadie Dice Nada de fondo. Y hasta el título. ¿Está recibido o está flasheando? Lo vimos y me dicen, y como buenos oyentes, Nadie Dice Nada, nos recibimos y ahora nos vamos a ser amiguitos de Bob. Pará, y aparte qué capa que puso Catuti también. Catuti, es verdad. Un tipo Natuti, linda, felicitaciones. Che, me encantó, me encanta que pasen estas cosas. ¿De qué será licenciada? Eso pensé. A ver, cara, ¿y qué tiene? Tiene cara de... Dice, era comunicación. Tiene cara de comunicación, de periodista. Pasaron por el día. Nico Bappel, con nosotros, provenientes de México, de unas historias muy alocadas en el Instagram de México. Se cogen todos ahí, ¿no? Gritando. Listo, sí, ya está. Lo que lo pensó tanto, nunca pensé que iba a aprender tanto. Jugó el don que jugó en Independiente y en Vélez. No, porque faltan hombres en los retiros. Es una cuestión de oferta. Y bueno, loquito, vos estás ahí. No, yo estoy trabajando, amigos. Siempre trabajando. Vení que te hago reiki con la chota. No, 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 señor. Vení que te paso energía, loquita. No, señor. No, pasa que es un pedido que yo siempre hago. Necesitamos más hombres participando porque éramos 100 y habrá 15 hombres, 85 mujeres. Nico no puede contar, es un montón de demanda. La famosa brochette. Ay, Nacho, qué mala fama le hacés. ¿La pasaste bien, Nico? Hermoso. Sí, hermoso. Se cubrió a todas. 100 personas de 14 países distintos. 100 personas que llevaste vos. Sí, que vienen de distintos países. Boludo, es un zapado. Sí, yo no caigo mucho en esas cosas. Delirio, boludo. No, no. ¿La levantaste? ¿Cómo? ¿La levantaste ahí? Pará, se le preguntas así. Nacho, le sacás la espiritualidad. Pero hay un montón de gente que por ahí le interesa esas preguntas. Sí, me va bien. Bueno. Me va bien. Sí, sí, pero para mí no hay un problema entre la materia y la espiritualidad. No, no. Pueden ir de la mano. No hay un conflicto. Tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Y aparte, ¿a la gente la hace bien? Obvio. Sí. Si no, no irían. Supongo que sí. A Nico la hace bien. A la gente la hace bien y además después se compra el iPhone 1000. Claro. No tengo el anterior. No, es cierto, no tiene nada. Nico me intentó explicar fuera de aire de qué íbamos a hablar y no entendí. Yo tampoco. Así que lo voy a explicar al aire. Ok. Le idea un poco del día de hoy es hablar de tres, cuatro titulitos que están muy pegados entre sí. Algo que se llama propriocepción. ¿No? Que es algo que a veces no hablamos mucho que es cuál es la propia percepción que tengo de mí mismo. Nico, ¿por qué yo siento que propriocepción es lo que me hace mi quinesiólogo Valerio o en mi tobillo cuando lo tengo mal? ¿No es un ejercicio de propriocepción para recuperar el equilibrio? Sí, también se usa como concepto físico porque es, bueno, es qué tipo de reflejos tenés, cómo está tu cuerpo, cómo reaccionan los músculos, es como el equilibrio. Pero también está esa propriocepción de, bueno, cuál es la percepción que tengo de mí mismo. Es buena. Pero... Ay, yo... Sí, a ver. Uy, entró en una. Pero viene la... ¿Yo cuándo no entró en una cuando viene el hijo Apple? Viene versus algo. Que es, a mí lo que me pasó, una reflexión que está haciendo mucho este año es, yo veo mucha gente todo el tiempo. Miles de personas, conozco muchas historias. Y algo que me pegaba muy fuerte es la normalidad que todo el tiempo nos está exigiendo la sociedad en el exterior de qué es la norma de cómo deberíamos comportarnos. Sí. Y yo estoy escuchando todo el tiempo historias donde digo, hey, ninguno de nosotros se comporta como nos están pidiendo que nos comportemos. Me encanta. Entonces, ¿qué está pasando? Pero, por ejemplo, ¿con qué? Con la sexualidad, con la forma de alimentarnos, con la forma de relacionarnos, con la forma de elegir profesiones, oficios. O sea, ¿sentís que está más en piloto automático que otra cosa? ¿A eso te referís? No estoy como cachando de eso. No, diría lo siguiente es, lo que nos están diciendo que tenemos que hacer y que es aceptable, nadie lo practica. Me encanta. Ah, sí. Básicamente. Ok. Ok. O sea, pensadlo en lo más simple, aquellas cosas que, no sé, elecciones, por lo menos ahora lo bueno es que nos estamos abriendo, elecciones sexuales. Hay 17 tipos de elecciones sexuales distintas, por ejemplo. Wow. ¿No? Y siempre estamos hablando de uno, dos, tres. Mal. ¿No? Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Entre cómo me percibo, pero saquemos, o sea, en toda decisión, a lo que me quiero dedicar, a lo que quiero estudiar, a lo que quiero hacer es cómo me percibo versus las opciones que el exterior me da y qué mal me hace sentir no poder encajar dentro de esas opciones de la sociedad. Ok. Entonces es, volvemos a lo más importante que hablamos siempre, es las emociones son las que nos rigen, dependiendo del tipo de emociones que tenemos y el tipo de pensamientos es la calidad de vida que tenemos. Entonces, lo que empecé a percibir es cuántas emociones muy pesadas, muy negativas tenemos por la demanda de no poder cumplir con la sociedad, cuando en realidad, ¿quién lo hace en la sociedad? Es la pregunta. Sí, sí. ¿O quién lo estipuló? Exacto. ¿Por qué hay que hacerlo de tal manera y no lo puedo hacer a mi manera? Exactamente. Entonces, viven las redes sociales, hoy en día, que muestran, y esto lo hemos hablado mil veces, que muestran un estilo de vida que casi nadie practica en su vida interno o privada. Y hay un concepto en el coaching que es interesante que se llama imagen pública o imagen privada. ¿Y qué dices? Nosotros tenemos una imagen pública, más en esta mesa que gente que tiene como gente que lo sigue, por así decirlo. Sí, pero llevándolo a la gente que no, igual lo que mostrás en tus redes sociales o lo que comentás en un grupo de gente que hacéis. ¿Cómo te mostrás ante el resto? Exacto. Es como es el ser que está siendo mostrado cuando caminamos por la vida. Entonces, tenemos imagen pública, imagen privada. Y lo que traigo así como concepto para charlar entre nosotros es, mientras más brecha existe entre la imagen pública y la privada, más posibilidad de sufrimiento y dolor hay. Ok. O sea, cuanto menos real sos con el exterior, con lo que te pasa en la privacidad, cada más careta. Cuanto más careta, más frustración, más peor la pasás. Totalmente, tenés muchas más chances de entrar en situaciones de, bueno, sentir que no perteneces a ningún lado. Y qué raro, perdón, porque como que la sociedad te incita a hacer careta. A sostener ciertas imágenes. A hacer careta. Porque también la sociedad te enseña, por donde tenés que, ay, perdón, tía, ahora te voy a pedir subirle un cachito, perdón. Como que te enseña a mantener cierta forma. Sí, no es si te enseña, no sé si es te enseña o te presiona a, no, no, vos tenés que sonreír, vos tenés que hacer así. Vos no, si estás mal no lo tenés que mostrar. Y es como, bueno, loquito, entonces la brecha esa que vos decís que se amplía tanto, te hace sufrir más. Y al revés, yo si estoy, o sea, no quiero hacer lo que la sociedad me impide, me pone que haga. Exacto, recién lo, no sé, hablamos. Hoy quiero estar de mal humor, ¿no? Y tengo mi imagen pública y no puedo sostener mi mal humor en lo público porque me genera un conflicto adentro. Entonces, mientras más diferencia haya entre quien estoy comunicándose de afuera, pero en realidad quien soy genuinamente adentro, mientras más amplificamos esa brecha, más vamos a encontrar sufrimiento. Y esto es, lo llamamos a... Y porque aparte uno sufre porque estás todo el tiempo queriendo aparentar y mostrando de una forma que no sos totalmente. Pero pregunto, entonces no habría que hacer eso, no digo solo si sos público, si trabajás, qué sé yo, atendiendo un local, no está bueno transmitirle al otro tu mierda interna. Pasa, muchas veces creo que no es elección, o sea... Pero uno elige taparlo, yo sí, sí, soy vendedora. Hola, ¿qué tal? Y capaz no tengo ganas de sonreír, pero igual te digo, hola, te digo, oye, ¿en qué modelo te traigo? No tengo ganas de tratar bien a nadie, ni de hablar con nadie, pero hay un momento en que uno tiene que transar con la sociedad. Igual me parece que la diferencia con lo que dice Nico es en el trabajo. A ver, en el trabajo es una cosa, porque vos decís, ponele que sos vendedora y que sos empleada, ¿no? Que sos... Y bueno, sí, obviamente no podés estar atendiendo un cara de culo porque vení tú del dueño y decís, che, loco, ahora... Yo me refiero a eso. Me parece que él va más a juntada, un cumpleaños, una juntada con amigos y cómo la brecha que hay entre lo que te mostrás... Ahí no deberíamos caretear. Sí, pero hay mucho, me parece. Pero básicamente lo hacemos, hay que pensar, lo hacemos mucho. O no deberíamos caretear en ninguna circunstancia, tampoco siendo vendedora, porque hay modos y modos. Puede ser de estar del orto y decir, no me rompas las pelotas, o tipo, oh, te quedó bien, me alegro. Igual, tu trabajo es hacer sentir bien al otro, boludo. Pero todo eso es una construcción que fuimos armando. Es un trabajo, los trabajos son una construcción. No, igual... Pero los modos en que... El trabajo es atender, vender y listo. No es atender, vender, sonreír. Atender bien al otro, boludo hacerlo sentir bien. Porque cuántas veces te pasó y acá mismo de decir, fuiste a comprar un lugar, y dices, che, la mala onda, acá viene ese lugar. Te atendió a Manuel de Saro, no te quiso cambiar el perfume. Y ya eso te mal predispone. Y al negocio, y al dueño del negocio, eso es directo. Pero esto es una construcción. Totalmente sí, yo estoy de acuerdo en que... Si yo simplemente tengo que ir a darte plata, dame la cosa, chau. No, somos personas. A mí lo que me preocupa un poco es que a veces está tan formada esa imagen y ese deber ser, que a veces es re difícil saber cómo te sentís realmente, porque estás muy automatizado, es como el típico, cómo estás bien vos, y capaz no estás bien, pero ya te salió automático. Totalmente, porque acá se viene un nuevo concepto que también es interesante, que es ser transparente y decir todo lo que me pasa tampoco es... No, no, no. No está tampoco socialmente aceptado. Digo, pero más allá de... Tampoco está bueno en cuanto a... Porque siempre tengo que recordar que lo que yo veo del mundo, o lo que yo expreso del mundo, es lo que yo veo y siento del mundo. Con lo cual, también hay gente que confunde esto de... Ah, bueno, entonces, voy a dejar de tener mi mundo privado y voy a escupir todo lo que pienso sin ningún tipo de filtro. Y cuando se hace eso, nos olvidemos que en realidad es... Yo miro el mundo así, yo veo el mundo así. Tampoco ser... Si me jacto de transparente no significa que sea genuino también. Estoy diciendo es... Bueno, ¿qué elecciones tenemos? Nosotros tenemos elecciones, básicamente, de cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos, qué oficios tenemos. Hay cuatro o cinco elecciones importantes que hacemos, pero hay unas normas en la sociedad que nos dicen qué tenemos que alcanzar. Entonces, estamos haciendo un montón de cosas en nuestras acciones públicas y la pregunta de reflexión es... Bueno, ¿qué cosas yo no me estoy permitiendo hacer porque la sociedad me está diciendo que está mal hacer? Entonces, empezar a venir adentro de nuestro sistema de creencias. ¿Por qué? Porque lo que yo veo, en el día a día, más que nada en los jóvenes, y por eso me gusta traerlo, es que hay una presión de cumplir con algo. De llegar a algún lugar, de ser algo. Yo creo que las redes en esto perjudican terriblemente. Y estás en comparación constante. Porque, y ahí viene un gran punto, es la comparación. Y es, todo lo que nosotros estamos mostrando es imagen pública, pero nadie está mostrando imagen privada. Entonces, si nadie está mostrando imagen privada... Y de hecho, el que se jacta de mostrar imagen privada, está mostrando una imagen privada... Lo que elige mostrar. ...controlada. ...controlada y que, por algún lado, lo está eligiendo. Sí, igual hay algunos que muestran más que otros, pero es cierto que aún el que dice, yo me remuestro mi vida, elegiste qué parte mostrar, cuándo, cómo... Y una historia la repetiste, si no te gustó cómo lo dijiste. Sí, mismo de mí misma. Yo recuento mi vida privada, pero elijo qué contar, elijo qué no. Totalmente. Elijo cómo, hay cosas, mil millones que me guardo, por más que me haga la A y soy, muestro lo malo. Lo malo, 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 no se lo muestro a nadie. Es que igual, y tampoco está mal. No, y tampoco está bien, o sea, siento que a veces... Yo antes mostraba un montón y en pijama, y capaz tenía una bombacha ya colgada y estaba la bomba, como a ese punto. Pero a veces también, teniendo un rol, igual acá ya hablando más de nosotros, pero de comunicador, tenés también que pensar qué comunicás con eso que decís. Hay cosas que uno piensa que no están tan buenas, o no están tan de acuerdo con eso que estás comunicando. Está bien que te lo guardes. Sí, pero esas desprolijidades, no hacías nada al mundo. Vos elegiste, dejás de mostrarlo por tu imagen para darle como más, no sé, levantarlo un poco más. Pero igual, a lo que voy... ¿De qué se está riendo, Nicolás? No, no, no. Qué sé yo, lo trato de analizar en amigos, en gente que no trabaje a lo que trabajamos nosotros, porque es en general la gente que nos está escuchando, ¿no? Si te pones a pensar ahí en qué no labura, que no tiene la obligación como nosotros, por ahí de subir cosas, porque nosotros no podemos estar una semana así, ¿viste? Sí. Decís, ¿qué muestra esa persona? Y por lo general muestra momentos felices, una cena con amigos, el tremendo desayuno que se va a comer, la serie que está mirando, el paisaje donde está. El paisaje donde está. Sí, no se muestra. Nosotros, porque estamos acostumbrados y hasta a veces nos garpa la vulnerabilidad de mostrar algo malo, pero vayamos a la gente que nos escucha, un amigo mío no se pone a ver una historia y dice, no, no, hoy me salió mal. No, por lo general te muestra lo que desayuno. Y no sube nada si tiene un día del orto. Total. Es lo general. Totalmente. Entonces ahí está, me parece, a donde tiene que dar la charla. En las personas que, y sí, porque no, no, no. Mostrás lo que querés mostrar y por lo general es lo bueno. Y ahí es donde viene la comparación. Porque la comparación viene de, yo tengo 200 seguidores, trabajo en un banco y la gente que me sigue a mí, la gente que yo sigo son mi gente cercana. Amigos conocidos, una persona que conocí en un boliche el sábado y yo tengo un día de mierda. Abro Instagram y veo que la persona que conocí en un boliche un sábado que trabaja en una empresa, administración, sube que de repente está desayunando frente al mar porque se fue. Y dije, ¿qué carajo hago yo acá? Ahí viene. Totalmente. Me parece que ahí es donde nos tenemos que centrar en la charla. Totalmente. Y comparación es el peor daño que el ser humano se puede hacer. Claro. Y esto... Y es inevitable. Yo creo que uno va madurando y cada vez entiende que cada ser humano tiene un tiempo distinto, vino a hacer algo distinto. Pero yo creo que si no maduramos la comparación y la soltamos de una vez por todas, creo que son las cosas que más sufrimiento nos está trayendo. Entonces, por un lado, comparación. Y por el otro lado, para mí la pregunta interesante de hacernos es las cosas que sigo, las cosas que persigo, o las cosas que estoy buscando, son porque me las están demandando del exterior. Y yo veo mucho de eso. Mucho. Porque es cuánto... Voy a poner un ejemplo. Yo tenía una moto, 125. ¿Sí? Tuve tres años. Sí, una scooter. ¿No? Y me pasaba que siempre fantaseaba con comprarme una moto más grande porque me gustaba más. Y me pasaba que tardé un año en poder comprármela porque tenía... Hacía ese filtro interno de ¿me la compro por mí? ¿Me la compro porque la sociedad me está diciendo que es el próximo paso? Y entonces me queda mucho más cool andar en esta moto. Aunque también me gusta... Que, perdón, está todo como muy así, ¿no? Como crecimos en sociedad ya, lo que yo quiero, lo quiero un poco porque inconscientemente se me inculcó, pero ya es mío. También hay que aceptar lo que ya es mío. Sí, también. Pero a mí el proceso, por lo menos el que me invité, capaz que es un embole, es como funciona. No, no, yo te entiendo y es un garrón ser así. Porque pensás todo muchísimo. Es muy agotador. Total, pero bueno, pero también es que la palabra que necesito, por ejemplo, viene de poner mi mundo privado interno y mi mundo privado externo. Es realmente, cuando me pregunto qué necesito, si la necesidad surge de mí o surge de la necesidad exterior. Entonces yo tardé un año hasta que dije, bueno, me pude sacar la vanidad de decir, me siento más capo, más canchero, más lindo con esto. Y es, cuando me encuentro andando solo con la moto, en el río, soy feliz. Sin que nadie. Pero de ahí empecé a descubrir un montón de cosas que hacemos, hago, porque necesito construir y sostener una imagen. Y renunciar a esa imagen implica ser... ¿Qué análisis? No terminar a la noche cuando te vas a dormir y decir, a ver, ¿qué hice hoy por mí y qué hice hoy por...? Por inercia, por el resto. No, por inercia, por construir una imagen de lo que quiero ser. Que no está mal. O sea, insisto, no es que está mal. Todos vamos a tener una imagen pública. Te dijeron que tenés que ser. Quizámente creaste en base a ciertas creencias de cosas que tenías que hacer y una vez que las haces y te llevaron años de esfuerzo decís, capaz te das cuenta que no lo hiciste para vos. Capaz no querías tanto eso, pero lo hiciste porque entendiste o te criaste bajo la idea de que tenías que hacer tal cosa. Quizás lo problemático es la proporción. Yo creo que todos vamos a hacer algunas cosas por la imagen y algunas por nuestra gana real. El problema es que sean demasiadas o la súper gran mayoría por el afuera y no por el adentro. ¿O no? Total. Hay un mensaje muy terrenal que me encanta. Tengo un termo que sirve y que es lindo y que me viene bien, pero el resto de la sociedad me hace sentir que necesito tener un Stanley. Es un ejemplo muy claro. Es espectacular. Es un ejemplo perfecto. ¿Un Stanley? Bueno, el derba. ¿Quiere que viene bien cada tanto? No, pero es verdad, porque viste que de repente... Estamos hablando de termos. Estamos hablando de termos. Yo no tomo mate, pero quiero tener un Stanley. Sí, sí. Totalmente. Porque siento que está y le quiero poner stickers de lo que me gusta. Buen marketing el de Stanley. Y nunca pensaron que había un país que tomaba mate que iba a comprar. Nunca lo pensaron. No era para nosotros. Pero ese es el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque la presión y la demanda de lo que nosotros a veces nos estresamos por donde queremos llegar no tiene que ver con algo que deseamos en nuestro mundo interno. Y a veces nuestro mundo interno tiene deseos más simples o más rebuscados pero nos generan sufrimiento no poder alcanzarlos porque la sociedad nos pide otra cosa. El ejemplo es yo me di cuenta que toda la carrera que hice en Recursos Humanos en las multinacionales fue porque me dijeron que había que ser gerente de una empresa. Me dijeron que eso era la seguridad. Me dijeron que eso era lo que socialmente te hacía sentir importante. Y nunca pensaste todo lo que conlleva eso. No, y cuando llegué a eso dije es una mierda y también me enfermé. O sea, y cuando dije esto es mirá tengo el checklist tengo el checklist del puesto del autito de la casa y es mirá, pero no es mi checklist interno. O sea, de repente estás viviendo una vida que decís como che, yo no sé si estoy no sé. Y ahí todo lo que suena bonito nos empezamos bueno, si tenemos para bajarnos de esas cosas. Eso viene muy de un mandato social desde arrancando y familiar arrancando por terminar el colegio porque vas a estudiar tener que saber a qué te vas a dedicar una carrera universitaria si estudiás casi que tenés un grado del futuro cuando hoy hay abogados que tienen que salir a laburar otra cosa hay médicos que es un entonces viene todo muy arraigado de ahí lo mismo con las relaciones acá lo hablamos mil veces te vas a casar si estás en de novio vas a tener un hijo que estás soltero todo viene así. Bueno esa imagen pública es como el checklist de lo que tengo que ir cumpliendo porque estoy en ciertas edades ciertos momentos y eso también es como muy importante para mí que todos hagamos como es como una invitación a detenernos y decir a ver qué cosas hago por mí y qué cosas hago por el exterior y para mí la pregunta es si nadie me estuviera viendo ¿yo qué haría? y esa para mí es la gran pregunta que todos tenemos que hacer anótalo para la cocina de mañana si nadie me estuviese viendo ¿este comportamiento lo sostengo? ¿este trabajo lo sigo haciendo? por ejemplo yo diría si nadie comprara mi libro ¿yo escribiría igual? ¿para mí? uf y la respuesta yo sí yo sí escribiría para mí ¿sí? yo no sí, sí, sí totalmente pero si vos escribís igual para vos Nati sí, pero para que en el futuro cuando me muera lo publiquen ¿es de verdad o estás jodiendo? ¿es de verdad? sí pero le vas a dejar las regalías a quién no lo hago por dinero no, pero no lo vas a usar vos tampoco pero ya que estás supongo que a mis hijos que voy tendré algún día hablando en serio siento que vos escribís por placer para mí el placer es que alguien se encuentre en lo que yo escribí igual a veces me lo cuestiono pero escribir para mí misma segura de que nunca lo va a leer nadie me cuesta un huevo ¿por qué? ¿por qué lo escribiría lindo? estéticamente sí me suena sí lo puedo hacer más escribir a modo vómito de diario sí, de diario porque sentía algo pero escribir bonito escribir para un alien ¿para qué si no? mirá quizás no hoy pero lo proyecto en algún momento a mí me pasa que no que escribiría escribiría pero me vestiría mucho peor por ejemplo mucho peor y mirá que soy bastante bastante malo la ropa es tremenda chicos la ropa es puramente imagen si no iríamos todos en taparrabos corta me gusta para mí vos no te mirás boludo no es algo que camines así todo el tiempo no yo tuve un momento en el que me vestía muy terriblemente mal pero cómoda yo estoy en el límite de ese club esto naranja con esto verde con la cosa amarilla bueno pero ahí te vestías para vos sí de comodidad sí pero después como que aprendí y también hoy por hoy disfruto combinar como más las cosas y me da como cierta paz pero es imagen sí obvio que es imagen nosotros laburamos con la imagen también eso aprendí eso porque laburó con eso y por eso lo tuve que cambiar hay gente que no trabaja con la imagen obvio y se viste para la gente vos te vestís para la gente boludo no te vestís también para vos vos te mirás el espejo te gustaste te amas seguridad y te amas una cosa distinta es algo para el otro porque quien te mira el otro vos ya te querés sabes como sos el darle entidad a los físicos siempre es para el otro ya sea algo estético ya sea tu cuerpo no estoy de acuerdo igualmente hay algo ahí porque te da seguridad a vos hay algo ahí también que lo externo te hace comportarte de una forma porque vos volvemos a un chabón que atiende un local y no pudiera atender musculosa porque no sé claro seguro pero yo estoy incómoda vestida ahí me estoy vistiendo pura exclusivamente para el otro ahora puedo estar bien vestida pero cómoda cuando pierdo la comodidad ahí si dejo tipo de sesión yo traigo una fiesta con tacos me obligó a cativar y fue como por dios vos buscás la manera de estar cómoda pero de alguna manera el dress code te gusta como se ve de afuera te vestís para un otro un poco si no irías más cómoda y no combinarías naranja con el irías de verde violeta pero la comodidad no pasa siempre por lo cómodo que sea la ropa si no fuera por el otro no te importaría si lo que tenés puesto te queda lindo porque a veces no me importa porque salgo a la calle a caminar y me chupo un huevo si me ve el verdurero no te chupo un huevo boludo te ves gente bueno puedo hablar por mí bueno a mí me chupo un huevo si me ve la gente y me visto bien para mí porque yo si me siento ¿y adentro de tu casa? también ¿te vestís bien para vos? ¿me pongo un llorcito? porque me siento yo mejor yo conmigo ¿adentro de tu casa también te vestís bien? sí a mí me da un poco de placer vestirme bien para el horto bien para él yo no estoy queriendo vender a nadie yo te pongo un ejemplo sí porque tu vecina te ve desde el ventana lo dijiste yo te pongo por un ejemplo es como a veces salgo a dar charlas y después claro cuando me tienen que sacar fotos para las charlas y demás me dicen estás tan vestido como el culo por favor me dice pensá un poquito sí me pasó el otro día estaba con una malla con unos koi fish unos pescaditos los koi perdón los japoneses sí estaba con pescaditos con una nada que ver un desastre y sé que por ejemplo y ahí viene esta pregunta interna de imágenes también que imágenes estoy dando porque también somos responsables de la imagen que generamos y vos aparte en ese lugar tenés una sos un orador sos un comunicador pero para porque también está comunicando en la manera en la que se viste como desde un lugar donde me importa un huevo y no le doy tan importante mirá que diferencia eso vamos a poner el ejemplo de Nico si Nico va a dar una charla y se viste con una túnica blanca totalmente estamos hablando y sos la misma persona y pensás igual todo pero lo que genero es totalmente te generás en otro lugar yo no podría o sea porque encima tocas tema que si bien ahora acá y vendría vestido como un Buda sí pero también hay algo hipócrita hipócrita en eso porque si mi alguien me está hablando de la espiritualidad de adentro se puso una túnica blanca y no es que se la puso Dios y nació con esa túnica blanca él fue a un lugar y pagó tipo 5 lucas porque esa es la mejor túnica blanca que va a parecer que soy espiritual les pongo un ejemplo yo fui en el 2012 fui al ashram de Ojo en Pune en la India ¿qué es el ashram? es un lugar donde va gente de todo el mundo a hacer como retiros de silencio es medio raro yo era medio naiv me di cuenta como por ejemplo apenas entré lo primero que me hicieron fue un análisis de sangre y yo dije ¿para qué me hacen un análisis de sangre? claro era para ver si tenía HIV SIDA porque después se gachan entre todos allá dentro es como un descontrol ¿en serio? sí viste que vos eras de ir a lugares para cojar no, no, no yo no me enganché ¿dónde queda? yo me enganché pero ¿sabés? una túnica en lo de Ojo sería 100 dólares una túnica blanca y vos estabas obligado a usar una túnica blanca para poder desplazarte por el lugar bueno, pero hay un gran negocio también bueno, sí hay un gran negocio en ese lugar no puedo creer que coger entre todos igual vayamos a otras religiones ¿cómo se ha visto un cura para una iglesia? ¿vos lo ves? como un cura impone respeto también pero ahí yo traería otro tema también que tiene que ver como nos vamos más a lo metafisio tiene que ver con la vibración los colores transmiten o sea, no es lo mismo un color que otro color por eso si vos ves pero eso no lo hacemos conscientemente no, yo desde que aprendí eso repienso no, pero es para las tradiciones claro, por ejemplo si vos ¿por qué está de blanco? no tiene que ver con la pureza y demás tiene que ver con qué es la suma de los colores están todas las frecuencias ¿por qué mezclan el dorado? por ejemplo un cura ¿por qué hay un kipá en la cabeza? tiene un color y no tiene otro digo, todo eso también tiene que ver con ah, los curas no usan kipá entendí todo mal toda mi vida no, no, no los curas no usan kipá ah, los judíos sí, no ah, dije yo estaba haciendo todo mal bueno, pero no importa igual cuando vas a ir a esa también tienen tienen un gorrito sí, porque tiene tiene que ver con la cuando tenemos la coronilla donde entra la energía y la o sea, eso es lo que no se cuenta pero ¿qué? ¿para que no se les escape la energía? ¿les ponen un gorrito? y son lugares donde se cuida la energía que entra si vas si vos vas a hablar de kipá te vas a decir para que haya algo entre vos y Dios porque no puede haber una conexión directa porque es como es como una ¿y por qué son los varones? no sé tanto de la religión bueno, pero eso capaz porque las mujeres deberían usar peluca se me ocurre no, en serio las mujeres judías muy religiosas no están con el pelo al aire tienen que usar peluca para que tengan pelo o lo que sea ¿ah, sí? no sabía sí pasa en el sufismo también porque también dice que el pelo se asocia a la seducción y bueno, hay muchas cosas volviendo a esto es como para mí pregunta interesante interesante para hacernos es literal aquellas cosas y esto me parece importante más que nada para los jóvenes que estamos cerrando un año y nos ponemos a veces presiones de lo que deberíamos ser es preguntarnos lo que me está haciendo doler o lo que me está haciendo sufrir frente a lo que no estoy alcanzando es lo que me están pidiendo afuera es lo que yo adentro quiero y una forma de poder responder eso es preguntarme si yo no tuviera un vínculo con un otro ¿seguiría haciendo esto? y es media tramposa la pregunta porque somos mamíferos y estamos todo el tiempo relacionándonos socialmente pero es el estrés que estoy teniendo la exigencia que estoy teniendo el tiempo que me dije que a los 30 debería o no sé o tener novio o tener familia lo que me dije tenía que tener es porque socialmente me pusieron ese tiempo o porque yo ahora quiero estar solo porque yo ahora preguntas porque mucho sufrimiento que es innecesario que no tiene que ver con traumas que tengamos o problemas sino con cosas que nos están demandando por nuestras imágenes públicas que tenemos que alcanzar que todo me está puteando en tu vivo no pensás hacer nada para defenderme ¿cómo te está puteando? en el vivo de él ¿qué dicen? calla en la Nati y se hace la graciosa y no le sale no deja de interrumpir perdón luego desde involucrada Nati tiene que escuchar más no hay uno bueno yo sé que la gente esa onda no me quiere mucho no no pero a ver para mí lo más lindo es ley de polaridad polaridad y lo más lindo de ley de polaridad es que siempre haya opuestos para que podamos encontrar el punto medio o sea pero siempre tiene que pasar eso porque si acá estamos todos de acuerdo no le sirve a nadie no, no hay charla no le sirve a nadie y no tenemos que ni siquiera estar de acuerdo entonces importante es como hermoso que esté esto y a mí me encanta que siempre Nachito y Nati es como van a la pregunta terrenal bueno, pero a mí me pasa y esto para mí lo más hermoso de todo aparte repreguntar y cuestionarse todo hace que se llegue algo más profundo después en la charla y justamente lo que estamos pidiendo acá es que no quedamos en el dogma claro yo te quería preguntar algo al principio tiraste una palabra ¿cómo se llama? la propia sesión la propia sesión eso que es como lo que cada uno la percepción de uno entonces te preguntaba ¿qué es lo real? ¿lo que yo pienso que yo soy o lo que la gente piensa que yo soy? bueno ¿hay algo real o no? bueno acá es usar con equilibrio para mí siempre cualquier filosofía está bueno usar con equilibrio cuando hablo de imagen pública imagen privada es vos en tu mundo interno decís soy un capo o soy una mierda ¿no? porque a veces no pasa no sé a mí me pasa que a veces he entrado mil veces a decir che no sirvo nada no sé no sé no sé de esto no puedo y voy doy una charla y tipo todos aplaudiendo de pie miren la distancia que puede haber entre mi mundo interno de como yo me puedo valorizar y lo que yo puedo sentir y lo que afuera se puede ver como excelente pero ¿cuál sos? bueno para mí es empezar a tomar un equilibrio entre cuánto podemos unir el mundo privado del mundo público entonces si a mí vienen 100 personas y esas 100 personas me dan un feedback de comportamiento no voy a decir tomo el 100% de esa verdad pero hay algo en mi imagen pública que se está transmitiendo que tiene que tener parte de verdad porque si no no estarían festejando o aplaudiendo lo que estoy haciendo estaría sucediendo eso entonces tengo también aprender a tomar una parte de la imagen pública porque yo estoy comunicando y todo el tiempo estamos comunicando y nuestro inconsciente comunica incluso si elijo vestirme no elijo vestirme elijo una palabra no elijo otra palabra entonces yo trato de hacer un mix entre lo que yo siento que yo soy pero también lo que me va devolviendo la sociedad y también voy ajustando entre esos lugares lo difícil de saber es no dejar que te defina la sociedad claro y depende también el rubro en el que ponele yo digo yo soy re gracioso y todo el mundo me dicen no soy gracioso la verdad que no haces reír no pero yo soy re gracioso no haces reír y ahí es tan subjetivo ser gracioso que bueno yo me creo que soy re gracioso y la gente toda la gente me dice la verdad que no soy gracioso que sos es todo subjetivo es que todo subjetivo pero ahí viene para mí ley de contundencia pero todo y que cosa no sería subjetiva en el planeta no las cosas físicas pero tipo mido tanto digo estoy pensando estoy yendo a fondo no bueno si 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 el agua es permanente total ahora las apreciaciones sobre un otro ser gracioso ser bueno ser malo ser inteligente pero incluso sobre nosotros mismos son subjetivas es como esto que trae Nacho o sea es soy gracioso o no en realidad yo no sé si importa que sea verdad o no es tu percepción de vos mismo es lo que te va a hacer salir al mundo de una manera u otra justo Nati dio tres ejemplos de lo más subjetivo ser bueno ser malo ser inteligente todos somos ignorantes en un montón de temas inteligente en otro todos tenemos un tipo de humor y otro tipo de humor pero uno tiene una percepción de yo creo que soy una persona inteligente yo creo que soy una persona simpática pero depende en qué si nos ponemos a hablar ahora de anatomía y vos no sos nadie es inteligente y si nos ponemos a hablar de algo que vos de música y yo soy un ignorante ¿entendés? todos somos inteligentes e ignorantes en muchos temas todos somos ignorantes lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas exactamente para mí a ver es una es un equilibrio entre poder tomar el feedback de la imagen pública que uno genera es decir che si hay 10 personas entonces sí importa lo que diga el resto porque viste que está muy la cultura que no te importa lo que piensen las demás sí importa la verdad es que para mí importa importa porque vivimos en un mundo social entonces importa en el punto en cuanto a si vos tenés la humildad de generar aprendizaje con eso que te devuelve el exterior porque ¿de qué forma nosotros aprendemos los seres humanos? con el exterior más que con el interior por algo tenemos ojos para afuera es que el interior te deja estancado con el interior medio que no cambia nada si no hay un cambio afuera si a ver obviamente el mundo interno tiene que traducirse a una acción concreta en el mundo exterior si no yo puedo decir si soy muy gracioso pero nadie se ríe de mis chistes entonces por correspondencia en el exterior no haber algo materializado donde me esté dando el feedback de que soy gracioso ahora podemos debatirlo si vos te crees que sos algo para mí lo que va a terminar pasando es que te convertís en eso hay mucha gente que se cree gracioso y yo lo escucho decir su amor y me quiero suicidar pero justamente por ahí vos por ahí con otras personas son re graciosos por eso pero sigue siendo subjetivo no es que creerte algo te hace eso objetivamente es que el mundo que experimentamos es el mundo que experimentamos adentro y eso es lo más interesante entonces si realmente yo creo que soy gracioso y esto puede llegar a esto de hecho pasa hay gente que entra un lugar y se cree la más fea y el mundo le puede decir que es hermoso pero yo vivo una realidad donde soy una persona fea porque yo me percibo adentro feo y otra persona entra en igualdad de condiciones se cree la más linda y los dos experimentan dos realidades totalmente distintas entonces ¿cómo hacemos el mix entre che no me creo en la persona más bella del universo ni me creo lo peor o si me creo lo más bello del universo también tomo el feedback de lo que estoy el impacto que genero en el exterior entonces para mí siempre estas energías que hablábamos por ejemplo Nati ley de polaridad siempre hay que tomar un poquito de luz un poquito de oscuridad y ver en el punto medio donde se une porque por ejemplo creérselo más la persona más linda tampoco está bueno o no se habla mucho del amor propio pero si te amás no sé si está bien decirlo pero si te amás tanto si te tenés tan tan como lo más lo más lo más te vas a llevar el mundo por delante no está bueno o vos crees que sí yo no sé yo no conozco ningún ser humano o sea existe un exceso de amor propio por decirlo de una manera es que yo no conozco ningún ser humano que se ame plenamente todavía a menos no he cruzado en mi vida autoestimas muy altas o egos medio insoportables bueno pero el ego y la autoestima son dos cosas distintas porque para mí una de las cosas que había dicho al principio es hay tres cosas que son claves la propia excepción es lo que uno se considera uno mismo la norma de la sociedad pero también está la aceptación y la aceptación para mí es el puente entre esos dos lugares en donde uno si no se acepta probablemente la cague un montón en la vida o la pase muy mal en la vida y aceptarse no significa decir soy perfecto soy el más gracioso del mundo soy el más lindo sino decir mira tengo estos dones tengo estas habilidades y en esto lo tengo todo lo tengo para mejorar y eso ese grado de aceptación es mucho amor propio que no significa soy perfecto no tengo nada para mejorar soy lo mejor del universo ¿por qué para mejorar y no aceptar que soy? bueno yo sé que soy una persona intolerante ¿por qué lo tenés que mejorar? ¿por qué lo tengo que mejorar? en realidad está buenísima la pregunta porque en realidad no lo tenés que mejorar pero hay algo que se llama ley de causa y efecto lo que vos hagas va a tener una repercusión va a tener un efecto si los efectos de lo que vos estás generando te hacen bien continúa tu camino porque no hay una norma de cómo qué tenés que generar del otro qué tenés que hacer ahora si cada vez que entras a un lugar la mitad de la gente se ofende porque entras no sé entonces es tu opción es decir yo puedo vivir en paz yo vivo en paz con que estén ofendidos vivo en paz digo pero no no es porque estoy haciendo algo por el otro porque también si quiero convencer a la audiencia para que me quiera tampoco estoy siendo genuino pero si yo estoy en paz con lo que me vuelve la realidad no tenés que cambiar absolutamente nada es la aceptación de bueno acepto que algunos me quieren otros que no acepto que en algunas cosas soy bueno acepto que no pero para mí para poder construir cualquier cosa en la vida primero es clave la aceptación si hay alguien del otro lado que no se acepta me parece que va a ser muy dificultoso que encuentre más momentos de felicidad en su vida y aceptarse no es de nuevo pensar que uno es perfecto es decir esto es lo que tengo esto es lo que estoy diciendo con lo bueno y con lo malo con todo lo que soy estoy conforme con lo que soy pero generalmente estamos más tiempo en lucha con nosotros mismos que en aceptación es mucho más fácil criticarnos a nosotros mismos que halagarnos también por las cosas que vamos consiguiendo entonces clave también es decir bueno a ver si quiero mediar entre esta imagen pública y la privada y tengo brechas donde estoy todo el tiempo mostrando no sé te pongo ejemplos de gente capaz que a nosotros nos suena muy ajeno pero hay personas que van y gastan todo su sueldo a fin de mes para tener la ropa para poder mostrarle el boliche boliche es re viejo decir no no se dice boliche la disco la disco entonces algo que parece la disqueira algo que parece quizás que para muchos le parece ajeno decir bueno es uno bien lo que está diciendo es ojo porque veo personas que están endeudadas con las tarjetas de crédito que en 7 tarjetas de crédito porque tengo que comprar ese auto porque tengo que comprar esa ropa y tengo que mostrarlo entonces construyo un montón de imágenes que me traen mucha infelicidad en mi mundo privado entonces achicar eso y para eso primero tengo que aceptarme si no me acepto como soy no me acepto donde soy lo que soy es muy difícil que pueda construir cualquier cosa en la vida lindo final lo cerró comoño extrañaba esta charla con Apple yo tenía que venir y un montón de gente me escribió cuando vas a volver es porque Nati te echó yo pedí que no vengas tengo por contrato que venga menos claro no no todo el amor estoy teniendo un montón de ganas aflojada de loquito claro ¿salís este fin de Nico? mañana no salimos ah mañana la fiesta mañana es la que lastre el juego es afónico de nuevo yo salgo una vez descocado Flor mañana bailamos mañana bailamos porque tengo un tío prof vas solo o acompañado voy solo bien 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 si hay gente escuchando bien a la que lastre ¿se lo puede encarar a Pelt? no loquito no 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 pero porque estoy estoy solo estoy conmigo ahora sí pero estoy en otro proceso personal esa es respuesta a ver yo no entendería ¿qué es eso? Nicole Neumann no a ver yo los estaba escuchando cuando estaba hablando pero yo estaba más del lado de Nico lo que decía Nico es hay momentos en donde a mí se me puede encarar ok ok uy la tiró muy bien no 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 está tremendo entré en risita pero no entró entró es un chiste hay momentos en donde uno va eligiendo hay momentos en donde uno va eligiendo para que tienen energía en eso venía escuchando estoy de acuerdo que uno puede elegir decir si se cierra o se abre ciertas cosas porque está en ciertos momentos de la vida mañana voy a compartir con ustedes aguante prepárense las acuarianas para encarar a Nikito lo quiero ver al Nico va pelen pedo lo quiero ver al Nico sí porque Nico va con las acuarianas bailando con Valerio todas las acuarianas locas escribanle en este mismo momento mensaje a Nico arroba Nico o quiato vamos a estar haciendo un sorteo mañana 10 y media de la mañana en vivo entre las acuarianas que le escriban ahora a Nico manden su carta natal te vas a poner en pedo mañana Nico me cuesta mucho emborracharme pero si los acompaño los acompaño en la que sea yo mañana he ido todo que sí perdón vienen todos los mañana vamos a hacer pasada de lista bastante los colomitas están confirmados casi todos te diría hay uno que no venga ¿quién es el Ortega que no viene? Nico Gutman pero porque está aislado sí ah bueno tacto estrecho lo entiendo está bien está muy bien está muy bien después dijeron todos que sí listo mañana nos vemos ahí Santita Yeo Sofí Carmona ay me encanta ah bien bien invitados de la casa también oís bien bien Nico Barral perfecto amo qué quilombo va a hacer mañana ay un quilombo hermoso todo gratis ¿no? sí claro para vos para vos para vos para vos amigos nos vemos mañana en vivo mañana viene Franco Piso no mañana viene Leal Richio Leal Richio va a contar el caso del vampiro que el otro día me quedó sin ahí hablando todo loquito que mañana viene a contarnos del caso suscríbanse si no están suscriptos tenemos algo para avisar o vender que mañana se pica mañana vamos a pasar la vida mañana vamos a pasar lista de columnistas vamos a hablar mañana se ve un programa yo ve ¿se filma a las 5? ¿hasta qué hora se filma? ¿cómo son las reglas de las redes? ¿cómo se filma? ¿en la fiesta? ¿hasta qué hora? hasta las 5 podés subir historias a mí no me graben vos no somos tan de extremos no va a pasar nada que no se pueda mostrar no va a pasar nada de imagen pública quería saber qué imagen pública podemos hacer ¿popgol viene al final o no viene? viene ¿ah puede venir? mira si Fede no iba a venir si es de los más manijas pero tenía un laburo que iba a venir igual iba a cancelar el trabajo o iba a venir Fede Popgol viene Popgol y que dijo solo voy si va Fede dijo en el video van a ver en vivo ese encuentro y Fede dijo solo voy si va Franzoni en un momento podemos parar la música hoy bailamos con Franzoni ya me estoy haciendo caras y solo voy si va en un escenario podemos parar la música en un momento y qué hacemos y un pico entre Inti y Popgol y que estalle todo ay si por favor ay que sucedan cosas así me encanta si paramos la fiesta para un pico se chapan no se dan un pico pará podemos parar la fiesta y que es un momento donde la gente chape los obligados es como bien Procovito ya avisamos con la duda mañana iba a venir Jimena Varón pero hubo un problema con Sony con la sí, sí, sí viene Leán Richo perfecto que cante la cobra Leán mínimo va a venir a cantar la cobra la cantamos todos no, mañana amigo suscríbase gracias Nico Apple querido adiós nos vemos, buena semana chao Chau 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 Gracias por ver el video.